Tutorial armado Moisés Kit Sueño Seguro Plan 1000 Días En este video te vamos a mostrar el paso a paso para que puedas armar el Moisés compuesto por 8 piezas. Una base, dos laterales largos, dos laterales cortos, dos cintas largas con puntas naranjas, cintas A, una cinta corta con punta verde, cintas B. Además, el kit de Sueño Seguro incluye el colchón. Lo primero que tenés que hacer es unir los dos laterales largos con uno corto. Encastrá un lateral siguiendo el detalle del encastre y luego uní el segundo lateral de la misma manera. Verifica que las pestañas de ambos laterales largos hayan atravesado las ranuras del lateral corto. Ahora tenés que colocar la base. Abrí ligeramente los laterales largos para que la base entre de manera adecuada. Las pestañas de la base entran en las ranuras de todos los laterales. Verifica que las pestañas de la base atraviesen las ranuras de los laterales. Ahora coloca el lateral corto restante desde abajo hasta que encastre. La pestaña de la base y la de los laterales largos deben atravesar las ranuras del lateral corto. Para terminar con el armado del moisés es necesario colocar las cintas. Primero vamos a colocar las dos cintas largas de color naranja y amarillo. Son dos cintas iguales y se colocan de la misma manera. Da vuelta al moisés. Agarra la cinta con la etiqueta hacia arriba y pasala por las ranuras. Primero por arriba y después por abajo. Hacé lo mismo del otro lado, pero ahora de abajo hacia arriba. Despegá los dos abrojos y pasá la cinta por la hebilla. Ajustá la cinta hasta que la hebilla quede entre los abrojos. Pegá los abrojos, como indica la imagen, hasta cubrirlos totalmente. Listo, la primera cinta quedó lista. Ahora repetí este mismo procedimiento con la segunda cinta. El último paso para el armado es la colocación de la cinta corta con la punta verde. Agárrala con la etiqueta hacia arriba y pasala por la hebilla. Asegúrate que la cinta pase primero por debajo de las otras dos y luego por encima. Ajustá la cinta hasta que la hebilla quede entre los abrojos. Pega los abrojos hasta cubrirlos por completo. Verifica y asegúrate que todas las cintas estén correctamente colocadas. Listo, ya tenés el Moisés armado. Es importante que tengas en cuenta algunas recomendaciones. La cuna Moisés solo es apta para ser usada hasta los seis meses de vida. Debe ser utilizada apoyada en el piso. No debes usarla sobre una superficie en altura. Un sueño seguro es esencial para el crecimiento físico y desarrollo neurológico y emocional de tu bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!